el único pobre que ha salido de la pobreza para hacerse rico. Desde Lima, Perú, informó Luis Morocho, Blue Radio. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega hasta ahora desde Escocia porque el Rangers anunció que el delantero de la selección colombiana, Alfredo Morelos, fue operado de una lesión en uno de sus muslos, lesión que tuvo mientras estaba con la selección nacional hace una semana. La incapacidad del delantero cordobés y goleador de su equipo será larga, por consiguiente ya no jugará lo que queda de temporada 2021-2022. Es una baja sensible para el club de Glasgow que está peleando la liga local con el Celtic y además el jueves comienza a disfrutar los cuartos de final de la Europa League enfrentando al Braga. Grave lesión. Grave lesión. La ausencia para el Rangers de Escocia. Si cambias, el futuro de Colombia cambia. El efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor. Nómínate en titanescaracol.com y postula tu proyecto en tecnología e innovación. Titanes, Caracol y Enel. Si cambias, el país cambia. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Lora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. A las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Empezamos a las 4 de la mañana. Empezamos a saludar desde ya aquellos internautas que se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. También a quienes se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y ya que hoy estamos hablando de seguridad, entre otras cosas, por cuenta de las manifestaciones por parte de los moteros en la capital, en donde se oponen al tema del parrillero, quisimos hablar de un informe que sacaron nuestros colegas de los informantes, específicamente la nena Rázola, hablando de cómo en estos puntos que concentraron a los jóvenes que se denominaban de primera línea. Incluso se llegaron a presentar actos de tortura. Oigamos un poquito qué fue lo que se dijo este domingo sobre esa investigación. El hombre dice que sí y su cara está llena de cortadas y hematomas. Sus ojos desorbitados y escasamente puede sostener la cabeza. Este hombre vivía en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y un grupo de la llamada Primera Línea, que armó un campamento en Parque Mundo, cerca al portal de las Américas, lo secuestró y lo aburró porque creían que era un policía. Y efectivamente había policías cerca de ellos, que vivían con ellos, pero jamás los detectaron. El día 4 de junio del año 2021, alias Calarca, junto con alias 19, Mayora y Soldado, coordinaron una tortura en contra de dos personas que creyeron que eran de la fuerza pública. Fueron amarrados en un poste, atentaron en contra de ellos, los desnudaron, les pegaron, los llenaron de pintura. Una de estas personas trata de perder la conciencia en donde llega un punto que ya no resiste más. Y hasta se olina el miedo, el temor de las obras que ellos le generaron. Uno de estos hombres maltratados logró salir de allí y se sabe que vive bastante lejos del portal de las Américas de Bogotá. Del otro no se volvió a saber nada. Y digamos que fue una investigación bastante contundente que sorprendió. Ahorita más temprano le preguntábamos al secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, y nos dijo, mire, esto que salió publicado era algo que ya conocíamos que estaba sucediendo en ciertos puntos de concentración de la primera línea. De hecho, recordemos que en algún momento aquí en Mañanas Blue hablamos con habitantes que viven en el sector del portal de las Américas, que después de las manifestaciones pues se quejaban y decían, oiga, aquí sigue sucediendo esto y estamos viviendo un calvario porque no se hace nada por cuenta de las concentraciones que hay en ese punto de la capital de Bogotá. Lo que hemos vivido desde el mes de abril ha sido zozobra, caos, secuestros, nos hemos secuestrado dentro de nuestros territorios, gente que ha perdido los empleos, personas, comerciantes que han quebrado por culpa de la problemática que se presenta, amenazas a los líderes sociales, vandalismo, microtráfico, entre otros. Y digamos que es un fenómeno que no se vive solo en Bogotá, sino también es un fenómeno, por ejemplo, que se vive en Cali. Uno de los hallazgos que entregó la investigación de nuestros colegas de los informantes es que hubo colaboración de funcionarios públicos con la primera línea en Cali y ahí también se cometieron algunos delitos. Pero en el Valle del Cauca la situación tenía más tropiezos y no se publicaba por qué la primera línea ganaba terreno y calles tan fácil. Cuando lo supieron, una mujer joven, maestra y experta en explosivo que llevaba el alias de Karina o la flaca tenía datos privilegiados sobre los movimientos de la fuerza pública y por eso parecía que siempre iban un paso adelante. Ella incluso tenía tanta confianza con personas vinculadas a la fuerza pública donde pedía información que dónde estaban, que si se encontraban en el sector y que cuando iban a llegar allí. O sea, ella podía acceder a esa información. Ella tenía personas que le daban esta información, funcionarios públicos que tenían esta información. Control es poquito, dominio absoluto. Y todo porque Karina tenía un romance con un oficial de la fuerza pública quien le pasaba datos privilegiados. ¿Qué les marcó la mañana? ¿En serio? Se van para... O sea, ellos van a... a reorganizarse hoy hoy y mañana van para Hugo, creo, para tu lado o algo así. Si entro al alcomendor, yo les he dicho que no vayan al comendor. Sí, mi amor, yo sé. Y se ha controlado mi gente muy bien. ¡Bájate, bájate ya! Ella también le tenía confianza y le confesó que iban a quemar una estación de policía y de paso a la comandante. Mi padre, estoy que quema a teniente. Sí, estoy que me le voy encima. Ya la tengo calzadita. ¿Por qué? Porque ya la que da la autorización para que nos ataquen. Y sí, fue muy revelador este informe del fin de semana. Pero ahí entonces, como incluso nos están preguntando muchos oyentes en el 301-764-4108 y también quienes nos escriben a través de Facebook en la cuenta de Blue Radio en Colombia, pues nos dicen, bueno, acá hay responsabilidades políticas o no hay responsabilidades políticas. Sí escuchamos a muchos políticos cuando estaba más activa la primera línea hablar en defensa de estos grupos. De hecho, recordemos, por ejemplo, al representante a la Cámara, Intia Esprilla, cuando el 19 de mayo del año pasado salía en defensa de estos sectores. No queremos muertos. Hay que entender lo que está pasando. Hay que entender lo que está pasando. Entonces, por favor, ayúdenos. Ayúdenos. Hoy ocurrió una tragedia. Ayúdenos. Yo no pensé que iba a tener que estar acá. Era ahí el representante de Intia Esprilla. En lo que estamos oyendo es cuando estaba acompañando una manifestación de la primera línea en Buga el 19 de mayo del 2021. Y nos comunicamos con Intia Esprilla para invitarlo a participar en este programa el día de hoy y lamentablemente, pues, nos dijo que no. Pero también otro senador, la cabeza de lista del Pacto Histórico, el doctor Gustavo Bolívar, pues, recordemos que gestionó una vaca digital para apoyar a la primera línea o aún no sabemos a cuál. Eso es lo que ya vamos a tratar de entender en este programa para ayudarles con su protección frente a los abusos de la policía. A Gustavo Bolívar también lo invitamos y tampoco aceptó para hablar. Bueno, ¿cuáles son las primeras líneas? ¿Cómo las distinguen? ¿Qué pasa con estas que estaban delinquiendo y torturando, por ejemplo, en Bogotá, como lo revelaban los informantes? Recordemos un pronunciamiento de Gustavo Bolívar en defensa precisamente de estos grupos. Hola, amigos, amigas. Como ustedes ya saben, superamos la meta de los 100 millones de pesos en la Baki para proteger a los chicos y a las madres de la primera línea. Entonces, estamos aquí de compra ya. La empresa Baki ya va a girar directamente el almacén. No queremos manejar plata en efectivo. Le pedimos a Baki que cuando hiciéramos la compra ellos giraran directamente el cheque al almacén y en este momento pues les queremos mostrar las compras cuáles son. Un casco de protección, el respirador, unas gafas para protegerle los ojos a los chicos y unos, esto se llaman unos... Tapo oídos. No es tapo oídos para las... Porque nos dicen que las aturdidoras de toma están causando también lesiones auditivas y unos guanques. Este es el kit, son cinco elementos. Vamos a repartir, como ya no vamos a dar escudos porque no lo permitieron, entonces vamos a ampliar el número de beneficiarios. Antes eran 200 personas con todo el kit, ahora van a ser 850. Ese era el video que subía el senador Gustavo Bolívar precisamente cuando hacía esa vaca para los jóvenes de la primera línea y que pudieran defenderse de la policía. Quisimos entonces llamar a la concejal de Bogotá por el partido de Unión Patriótica Jairi Sánchez quien está con nosotros en la línea. Concejal Sánchez, gracias por acompañarnos y bienvenida. Bueno, Camila, muy buenas tardes a Diego y a todo el equipo de Blue Ray a quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio y gracias por la invitación. Mire, como yo lo decía, llamamos al representante Indias Prilla y llamamos al senador Gustavo Bolívar lamentablemente no quisieron participar. Acá hubo pues muchos representantes de la comunidad política que en su momento pues salieron a defender y a decir aquí hay que defender el derecho de estos muchachos de la primera línea a salir a las calles a reunirse a la protesta y por supuesto que eso es legítimo pero después de conocer ese informe que vimos el domingo en donde incluso hay centros de tortura es que centros de tortura en Bogotá ¿cómo se hace para identificar cuáles son las primeras líneas? ¿cuáles son las que delinquen? ¿cuáles son las que no? ¿cuál es la responsabilidad política que hay de parte de quienes apoyaron a estos sectores durante el paro nacional? Pues Camila eso no es responsabilidad de quienes estamos en el espectro político acompañamos la manifestación social las causas que llevaron a miles de personas a movilizarse en las calles muchas de esas movilizaciones que acompañamos nosotros y nosotras desde las que salían hasta hacia las 147 las que hubo en el portal de las Américas las que salieron desde San Cristóbal las que salieron del parque nacional hasta la plaza de Bolívar a quien le corresponde individualizar cuando corresponde a delitos teniendo en cuenta que la responsabilidad penal es individual es a la Fiscalía General de la Nación y al cuerpo investigativo nosotras y nosotros acompañamos esas como lo dije al principio esas justas causas por las cuales decidieron salir a movilizarse no es nuestra responsabilidad hacer lo que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación entonces quiero invitarlos y quiero saludar también al concejal de Bogotá Diego Cancino que es del partido Alianza Verde pero que se ha conocido que se ha sumado a la candidatura de Gustavo Petro pues miras a las elecciones del próximo 29 de mayo concejal Cancino bienvenido Camila mil y mil gracias por la invitación a Blue Radio a quienes nos acompañan y a mi compañera y colega Heidi Sánchez también un abrazo a todos y todas sobre lo que dice Heidi Sánchez que dice acá las responsabilidades son individuales no tiene que haber ningún tipo de responsabilidad política para nosotros porque nosotros simplemente apoyamos unas causas quiero que escuche un audio precisamente de habitantes del sector de la zona del portal de las Américas que responsabilizaban a los políticos y estoy hablando de ciudadanos que viven por ahí escúchelo para que usted nos dé una respuesta de si debe o no debe haber una responsabilidad política de quienes estuvieron defendiendo principalmente a las primeras líneas en medio del paro nacional del principio nos dimos cuenta que grupos eran cuando llegaron acá al sector apropiarse del sector hay que hablarlo claro o sea fue la Colombia humana aquí no no tenemos que negarlo nadie aquí una infiltración de ellos las pacientes en pasar por derechos humanos y donde o sea cogieron a muchos líderes y los marcaron y de todo y después existieron estigmatizaciones hacia ellos o sea contemos con el llamado del señor Bolívar que hizo para hacerles vaca y todo este tema a los muchachos y hoy en día pues uno lo ve calladito los ven ocultos ahí si no aparecen después del desorden que formaron en el territorio y pues si ve otros grupos de pronto hay personas que ya están empezando a tomar el liderazgo de las comunidades ahora sí a salir a poner la cara y usted los ve que son son patrocinados por ellos entonces eso es doloroso hay que hablarlo como es estos son habitantes de la zona personas que viven ahí en apartamentos en casas cercanos al portal de las américas y por eso le pregunto concejal cancino hoy que usted ya está apoyando directamente la candidatura presidencial de la colombia humana si hay responsabilidad política que se asume o no mira camila yo creo que acá nosotros tenemos que asumir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa lo que nosotros vivimos en el estallido social que lo vivimos con Heidi y con personas que nos están acompañando acá fue un estallido espontáneo fue un estantillo que no fue homogéneo se expresaban en las calles de manera espontánea en los héroes en la 170 en Usme en Bosa en el portal de la resistencia en el puente de la resistencia en Cali y eso no estaba manejado por nadie había gente variopinta y lo que nosotros vivimos en la calle fue un estallido que en su mayor cantidad según datos oficiales del estado fue una expresión pacífica y ahí había una cantidad de muchachos y muchachas que estaban dando la vida para cuidar la vida esos muchachos lo que hacían era resistir la violencia frente a una inversión del estado que fue muy 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 alta según derechos de petición fueron 20 mil millones de pesos que invirtió el ESMAD en armas municiones y dispositivos eso por un lado luego entonces reducir Camila esto a un movimiento político o a una sola persona primero es darle mucho operable a esa persona y segundo es reducir es despojar la indignación de estos muchachos y de estas muchachas es despojarlos de libertad de autonomía de mayoría de edad y lo que uno veía aquí era que era una indignación genuina porque estos muchachos y muchachas están expresando el dolor de este país el dolor del desempleo del hambrero el dolor del desplazamiento ahora Camila solo una cosa eso no justifica nunca nunca jamás y más nosotros que defendemos el artículo 11 de la constitución y el artículo 12 nunca cometer ilegalidades ni atentar contra la vida una cosa es una cosa y otra cosa es una pero jamás prácticas violentas vamos a justificar Camila pero por eso quiero saludar a otro de nuestros invitados el día de hoy que es integrante de los cascos azules y que se conoce como AMOC porque es que estamos hablando de centros de tortura no estamos hablando de cosas de que es que estamos de tráfico de drogas y cosas así no estamos hablando de tortura en Bogotá y entonces uno dice oiga ¿cómo se diferencian AMOC? y le doy las gracias por aceptar también esta invitación bienvenido a Mañanas Blue las primeras líneas porque entonces mucha gente dice oiga las primeras líneas son todas una misma cosa y tal vez nos dicen no hay diferentes grupos ¿cómo es la diferenciación y bienvenido? Bueno muy buenas tardes Camila muchísimas gracias por la invitación recordamos que el nombre de nuestro grupo se llama Escudos Azules no Carcos Azules independientes todos ellos hacen parte de una primera línea que no es un grupo homogéneo que no se divide por ideologías que no se divide si uno es más violento que el otro o no la primera línea está constituida y está conformada por los jóvenes más en su mayoría de las barriadas populares ¿por qué creen como dice el concejal Calcino que la mayoría de resistencia se logró en UFME pero Amoc entonces pero entonces si todos se agrupan permítame lo interrumpo pero si todos se agrupan bajo ese escudo de la primera línea en donde pues no hay no hay una composición homogénea pero si hay una resistencia y una especie de protesta frente al sistema actual pues entonces bajo ese escudo tiene que haber una voz de protesta frente a lo que se reveló este fin de semana y que se responde y que responsabilidad se asume de los crímenes que se cometieron en centros de concentración en donde estaba la primera línea claramente eso es lo que la prensa hegemónica va a esperar de nosotros como la responsabilidad de ser constructivos y de ser lo mismo que son otras personas de salir a reconocer y a salir a negar tajantemente que nosotros fuimos las personas nosotros decimos nosotros somos estudios azules lo que pasó los hechos que están acaeciendo y que están desolviendo toda esta trama sucedieron en portal de la resistencia en donde nosotros también estuvimos cubriendo la manifestación y además cubrimos un montón de torturas de casi que asesinatos casi que golpes secuestros en las estaciones y en portales de Transmilenio por parte de la policía y el ESMAD porque entonces nosotros no podemos preguntarle a la gente quién va a salir a asumir esa responsabilidad pero no pero vamos ahí sí ahí sí lo interrumpo pero ahí sí lo interrumpo porque usted acaba de decir y además es que les gusta mucho usar la prensa hegemónica el establecimiento etcétera etcétera pero esa prensa hegemónica también habló con ustedes también le abrió los micrófonos a las organizaciones no gubernamentales que denunciaban ese accionar de la policía y desde la prensa hegemónica que usted nos tilda hemos dicho la policía tiene que responder y no pueden decir que son manzanas podridas tienen que decir qué está pasando con el ESMAD se dijo en su momento por eso la misma pregunta se la hago a usted nunca en el mismo nivel sobre todo en el medio de una estrategia político electoral en donde están buscando cazar un enemigo interno al cual echarle la culpa de todo de todo que son las primeras líneas que son los jóvenes manifestándose en las calles y sobre todo sacando de contexto unas situaciones particulares que pasan con personas que no son de un pensamiento hegemónico de las que no podemos responder para juzgar criminalizar y señalar a todo un concepto y a todo un movimiento de jóvenes que en muchas de las en la mayoría en casi todas las movilizaciones salieron a las calles pacíficamente con arte con poesía con literatura a defender ollas comunitarias a defender movilizaciones pacíficas a defender plantones a defender velatones y tuvieron que pararse en la línea porque esas mismas manifestaciones pacíficas eran reprimidas violenta y serviciosamente por la policía ahí con todo el respeto del mundo Camila yo te digo ustedes no estaban estábamos nosotros la prensa independiente cubriendo los asesinatos a los ojos cegados y cegadas de los compañeros y compañeras los secuestros en los portales de Transmilenio eso lo denunciamos una y otra vez tres meses antes de que esto empezara a pasar con el portal de la resistencia dijimos ¿quién responde? ¿quién responde por los ojos? por las vidas perdidas ahí hay responsabilidad individual o responsabilidad colectiva ¿quién dio la orden? ¿tiene que renunciar molano o una policía? claramente entonces ahorita el robo de los gigantes se vuelve porque claro unos miembros de una primera línea bajo unas condiciones que aparte queremos ignorar acá porque es que nosotros pensamos que las condiciones de los compañeros de portal resistencia eran las mejores eran tranquilas ellos estaban ahí tranquilos ellos estaban en un campamento de resistencia en donde todas las noches pasaba la fijín o bandidos de las bandas de por ahí cerquita de las ollas y les disparaban para sacarlos porque entonces duraron casi dos meses migrando de un punto a otro sin casa despojados desposeídos siendo infiltrados siendo perseguidos por la policía nosotros grabamos cuando los persiguieron en medio de esa locura que estos dos personas o tres personas cometieran actos que van en contra claro de defensa de la vida nosotros no podemos responder por ellos claramente podemos decir eso es la primera luna nosotros no existimos para matar nosotros no existimos para secuestrar o asesinar nosotros defendemos la movilización social y pacífica nosotros defendemos las ideas la vida y la protesta pero que ustedes claro seguramente como asesinos torturadores secuestradores eso es inconcebible porque entonces también al momento de pedir responsabilidad política a los políticos quitándonos pero claro pero claro me dijo con el ministro Molano pero por supuesto con el director de la policía con el presidente de la república acá todos tienen que asumir responsabilidades sin lugar a dudas y usted tiene toda la razón toda la razón pero en esa misma lógica por eso les estamos preguntando a ustedes porque usted me explicaba la primera línea es un escudo que abarca mucha gente y por eso es por eso por eso es la pregunta pero permítame Hugo Mario déjeme saludar a Marco que es otro integrante de los escudos azules también del grupo al que pertenece a Moc para hablar con él y preguntarle sobre eso Marco bienvenido a usted también y mil gracias por acompañarnos buenas tardes gracias y le pregunto le hago el mismo interrogante que le hacía su compañero a Moc con quien estamos hablando de esa responsabilidad o por lo menos de un pronunciamiento de qué es lo que está pasando en esos puntos de esa investigación que conocimos el fin de semana sobre hay sectores que se llaman también de la primera línea y están cometiendo crímenes evidentes ¿hay algún tipo de pronunciamiento de responsabilidad o no lo hay? por responsabilidad y claramente inclusive ya había investigaciones hacia las personas que lo realizaron y demás como inclusive lo mostraron ahí la cuestión también como decía mi compañera Moc no es simplemente venir y señalar justamente porque usted también dice que efectivamente ha mostrado de alguna manera algún compromiso pues realmente ese compromiso no se ha visto porque lo que hacen es señalar con bombos y platillos que nos traen un montón de investigaciones sobre estas personas de las primeras líneas que se dieron un montón ahorítica justamente durante el paro durante el estallido social y realmente de todas las investigaciones que se han realizado las primeras líneas muy pocas realmente han dado resultados y muchísimas todavía están en dudas pero eso realmente no lo muestran pero realmente cuál es la responsabilidad de los medios hegemónicos que tiene todo el poder comunicativo de mostrar la verdad cuando realmente simplemente se crean justamente como en el sensacionalismo de estas cuestiones y ni siquiera se atreven a pensar realmente cuál es el trasfondo de esto como le decía mi compañero durante el estallido social muchas de las manifestaciones se presentaron en total armonía con paz nosotros estimimos en muchas ocasiones en la primera línea del portal resistencia de aquí a frente a la policía y no sucedía nada si la policía no hacía absolutamente nada luego muchos meses después tratando solamente de hacer una miserable olla comunitaria la policía venía los patiados los torturados y además justamente en el reportaje de que hablan de los informantes la señora habla de centros de tortura pero entonces si vamos a hablar de centros de tortura tenemos que hablar de sistematicidad y dónde está la sistematicidad exactamente las personas que metían el portal de las Américas que el mismo tranmilenio aceptó que efectivamente les estaban dejando meter personas que hay grabaciones de las personas que metían dónde están los responsables de eso porque ustedes dicen que es su responsabilidad por parte de las instituciones que realmente eso no se ve eso es lo que se ha dicho sabemos que fue sistemático ustedes dicen que entrevistaron a las ONGs pero dónde está la presión y además realmente nos preguntamos por qué surge también todo esto son personas estamos comparando primero que todo también y eso es un error también comparado por ejemplo personas entrenadas que se supone que están entrenadas para poder lidiar con situaciones como la policía y el ESMAR y atienden y más bien realizan estos actos que incluso también se pueden llamar delictivos para luego pasar a una justicia totalmente inscune como es el de la justicia penal militar ellos los estamos comparando con personas que han vivido toda una vida en un contexto de violencia que no comen bien no han recibido educación probablemente tienen que estar soportando todo el tiempo microtráfico también en sus barrios microtráfico que también con complicidad de la policía espérenme un segundo de que me termina con complicidad de la policía y luego los juzgamos porque nos van a reaccionar de otra manera entonces también nos toca empezar a pensar y nos toca porque esta misma gente esta misma gente en el estallido durante el estallido dijo queremos que nos escuchen y lo único que les llevaron fue represión entonces cuando ahí sí nos sorprendemos cuando lo único que hacemos cuando una persona pide hablar y le pegamos un puño en la cara que nos devuelva el puño ahí sí nos sorprendemos eso es realmente lo que está haciendo el gobierno nacional y eso es que las personas que salieron a la calle fueron muy mil mil pacientes ante todos los abusos asesinatos desaparecidos sintimos sacrados en las calles veíamos como mataban a la gente en internet veíamos en nuestros televisores como nuestros jóvenes caían primero fue dilán cruz luego fueron las personas del caído de soacha luego fueron las personas del 9 de septiembre en el paro murieron 80 personas primero fue una luego fueron 13 ahora son 80 después cuántas más mucho de eso marco mucho de eso puede ser cierto mucho de eso seguramente es cierto marco está evidenciado lo hemos documentado lo hemos informado de lo que usted acaba de decir pero también es cierto que las primeras líneas que eso se volvió como una especie de nombre genérico para esos grupos de manifestantes en algunas zonas de la capital del país y en otras ciudades de Colombia terminaron siendo permeadas infiltradas por milicianos por bandas criminales de bandas de sicarios y de microtraficantes que terminaron cometiendo fechorías a nombre de la primera línea escuchemos lo que dice esta parte del informe de los informantes del pasado fin de semana descubrieron que había una segunda línea donde estaban los fanáticos violentos de los equipos de fútbol de Cali al final nos dimos cuenta que Cali, América algunos integrantes de las barras por ejemplo nosotros capturamos un joven que le dicen alias el caleño ¿por qué? porque él era hincha del cali supieron que un jefe guerrillero había llegado a tomar el mando en Puerto Rellena en Cali en la investigación se revela además la participación extranjera en las marchas y la utilización de los migrantes esto fue un proyecto que tuvo asesoría internacional a nivel de América ciudadanos chilenos que aportaron les ayudaron a fraguar todos venezolanos que también fueron abusados en su necesidad económica 50 mil pesos 150 mil pesos para ir a hacer el daño hay cientos de datos más como la financiación del ELN nosotros nos vamos a recibir una ayuda por los tres grupos más ásperos que son de Colombia que vamos a tratar de anidar pero son callados porque en las investigaciones encontramos nexos claros con el narcotráfico del ELN y de las FARC tanto de Iván Mordisco como de la segunda narcotalia eso está aprobado lo podemos afirmar con elementos materiales probatorios y evidencia física pero también con una articulación de causar daño en las ciudades o sea con la mano en el corazón Marco usted reconoce que la delincuencia infiltró la primera línea en algunas zonas del país realmente dentro de los ejercicios que nosotros pudimos observar no sinceramente dentro de lo empírico dentro de nuestra experiencia en los diferentes puntos de resistencia lo único que vimos fue resistencia legítima por parte de personas que eran las mismas personas del barrio y es más con relación a lo que ustedes estaban diciendo ahorita más temprano que también me parece un poco descarado sobre los testimonios que recogen de las personas nosotros mismos estuvimos en los territorios y pudimos ser testigos del apoyo que daban las personas que rodeaban los centros de los lugares de resistencia a las personas que estaban resistiendo resistiendo hasta el último día tanto así que eran los mismos policías los que disparaban hasta dentro de los congenitales pero Marco eso sí es querer deslegitimar entonces el trabajo que uno hace y solo el trabajo que ustedes hacen les parece bien nosotros nos fuimos a esa zona y encontramos habitantes que están desesperados con el tema del portal de las Américas entonces no pero se lo digo se lo digo de verdad de manera sincera encontramos fuimos al portal de las Américas hay gente desesperada que dice mi casa ya no vale lo que valía perdió todo el valor no podía salir y ustedes dicen ah no esos testimonios no son válidos son solo los válidos los que apoyaban la primera línea yo no he dicho que sean válidos una manipulación de mi discurso yo lo que dije es que están completos es una información que solamente pretende dar un punto de vista y que se supone que ante un ejercicio de periodista que pretende mostrar una realidad objetiva o pues supuestamente objetiva entonces se necesitan también los dos puntos de vista así como que encontraron pero por eso están ustedes pero por eso pero precisamente por eso por eso están ustedes aquí pero por eso están ustedes acá es que eso es lo que le quiero decir por eso están ustedes acá y yo tengo que mostrarle un testimonio a usted no el que lo apoya porque pues evidentemente eso usted ya lo conoce yo le tengo que mostrar el testimonio del ciudadano de a pie que dice oiga se me hace invivible estar aquí en esta zona por cuenta de los cambuches que se montaron aquí cerca a mi casa eso es lo que tienen que oír comentar algo yo le voy a comentar algo yo les escuché todos los días porque también me toca permearme en información que no solamente que confirme ni se desguarda justamente y de hecho justamente que un conocimiento de causa puede decir que puede que usted en esta situación me esté diciendo eso pues yo nunca he escuchado alguna información que no confirme esto es lo que ustedes quieren dar se equivocan se equivocan se equivocan si tal vez escucha usted otro programa Marcos escucha usted otro programa porque creo que ahí sí se equivoca pero no voy a entrar en discusión Ana Cristina sobre el manejo editorial pero creo que se equivoca claro además porque hemos tenido integrantes de la primera línea en este espacio Camila en diversas oportunidades yo le quiero preguntar algo a Moc cuando en el momento en que estaban en las marchas usted o su grupo de compañeros en algún momento supieron de alguna infiltración a la marcha y que hicieron al respecto o ustedes tenían viendo lo que estaba pasando porque claro cuando se difunde ese tipo de información pues lo que se daña es el trabajo de la primera línea que se supone que es una protesta por una serie de hechos y que ustedes no querían pues según le entiendo ustedes no querían causar esos daños usted en algún momento conoció esa infiltración tenían mecanismos para tratar de de pues de denunciar o detectar esas infiltraciones y que no dañaran el trabajo de ustedes claramente desde el 2019 ha habido infiltraciones en las marchas y yo te puedo asegurar que en muy pocos casos o en absolutamente ningún caso ha sido por parte de ningún grupo de los que ustedes han mencionado acá ni el ELN ni las FARC ni nadie nos ve de nosotros un potencial subversivo tan impresionante como para causar un daño realmente fuerte a la ciudad lo que ha infiltrado las marchas histórica y sistemáticamente ¿quién ha sido? la policía y las fuerzas militares ¿para qué? para deslegitimar la acción de la protesta social para quitarle un sentido político a la protesta y decir ah, ahí hay unos encapuchados loquitos que de un momento a otro salieron de la nada rompieron todo y estallaron todo la protesta ya no es válida ninguna demanda va a ser solucionada porque fueron unos loquitos violentos que no se supieron comportar pero por favor si eso pasa en las universidades desde hace más de 50 años ¿cuántos policías se infiltran como movimientos de encapuchados en las universidades para causar destrozos y afectar la imagen pública del movimiento social y el movimiento revolucionario y ahí con esto voy un poquito hacia el lado de estas investigaciones con todo el respeto también Camila y a la nena Rázola porque pues me imagino que habrán durado meses haciendo esta investigación pues de verdad nos parece como un charro que sean que sus fuentes sean tanto la fiscalía como la inteligencia de la policía la misma fiscalía que monta pasos positivos judiciales a los liderazgos campesinos y a los liderazgos sociales en los territorios la misma fiscalía y la policía que nos dijo a nosotros que por organizar una charla con dos compañeros chilenos en Instagram para hablar sobre la evasión éramos nosotros en las terrorizaciones de los fuentes eso es la inteligencia en la que nosotros estamos confiando y en los datos verídicos de las investigaciones que está acá en la prensa que es la fiscalía que está adoptada la policía pero entonces hablemos hablemos de las pruebas hablemos de las pruebas que usted tiene que usted tiene sobre usted dice que la infiltración es de la policía y que ustedes tienen pruebas es decir usted nos está citando lo que ha pasado en las universidades y hechos que conocemos desde hace muchos años tiene razón pero entonces yo le quiero preguntar si ustedes hicieron una copia de pruebas hicieron digamos el conducto regular así ustedes no confían en las instituciones si trataron de seguir ese conducto regular y en algún momento les rechazaron ese conducto regular o qué pasó con esas pruebas como escudos azules nosotros tenemos por lo menos 70 páginas de agresiones intimidaciones infiltraciones amenazas y demás que hemos enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sabemos que si las mandamos aquí a la Fiscalía o a la Procuraduría o a la Policía no nos van a hacer caso imagínense yo amo una persona que está como un enemigo público número uno por esas tres instituciones diciéndoles a ellos que si por favor me protegen de ellas tenemos 70 páginas de diversas formas de instigación violencia infiltración amenazas por redes sociales amenazas en la calle amenazas de todo tipo claramente y lo pasamos para la CIDH ustedes mismos vieron que en el espectador salió deportada nosotros diciendo que nosotros queríamos protección internacional porque aquí no tenemos garantías de nada porque aquí lo único que hace la gente la prensa hegemónica y los demás es encontrar en nosotros un enemigo al cual culpar de todas las desgracias en el país como Camila que ellos fueron claramente a portar de la resistencia la gente estaba cansada cansada de la primera línea de los campamentos pero es que ya han cansado casi desde su existencia en esos barrios porque crees que por tal de las Américas está rodeado por Patio Bonito por el Amparo y por las ollas del suroccidente de Bogotá la primera línea no es la causante de las desgracias de los barrios pobres y marginales de Bogotá la primera línea de hecho fue allá alimentar a la gente a llegar con brigadas médicas a que personas que no tenían EPS fueran atendidas porque les dolió una muela porque se habían herido porque los demás democratizaron la salud democratizaron el alimento puede que estén cansadas de la confrontación claramente pero entonces a la policía y al Estado le quedaba muchísimo más fácil llegar a arreglar y a resolver las demandas de los territorios en vez de llegar con represión y violencia cuando esos mismos territorios se levantaron a protestar así la gente no habría estado tan cansada y tan agotada mejor vayan allá resuelvan las demandas sociales y políticas de esos territorios en vez de llegar con bala gas tonfa porque es que la gente pero a mí lo que me parece preocupante estaba cansada de los gases estaba cansada de las tanquetas estaba cansada de que el ESMAD les rompiera las ventanas créanme que no estaba cansada de la primera línea me parece preocupante pues lo que estamos escuchando aquí porque pues si bien como ha dicho Camila pues la policía cometió muchísimos atropellos el ESMAD también ha habido evidentemente pues un abandono del Estado también está probado que hubo mucha violencia infiltrada en las primeras líneas y yo por eso le quiero preguntar concejal Hedy Sánchez si ustedes no fueron un poco ingenuos también en salir a apoyar estas líneas que ustedes también sabían que estaban infiltradas este país está inundado de narcotráfico está inundado de violencia y ustedes sabían que eso estaba pasando allá adentro y ustedes sin embargo salieron a decir que todo estaba bien que eso no estaba pasando nada ¿dónde está la responsabilidad política de ustedes? esto es Colombia por favor ustedes tenían que saber que eso estaba ocurriendo allá adentro lo que vimos esa tortura no puede ser justificable bajo ningún escenario es decir no importa lo que haya hecho la policía la primera línea no podía torturar y no podía hacer lo que vimos el domingo la policía pregunta pues no sé si de pronto usted vio en alguno de sus videos alguna de las personas que estamos acá o que acompañamos la movilización desde nuestras representaciones políticas usted no puede llamar ingenuidad al apoyo que dimos nosotros a la movilización social cuando aquí muchos llevamos más de 10 años en política y hemos acompañado movilizaciones desde hace años entonces no vengamos a hablar de ingenuidad hablemos acá de responsabilidad política sí, claro que hay responsabilidad política la responsabilidad política se sienta en aquellos que tenían la responsabilidad de garantizarle causas dignas y óptimas a la gente para acceder a derechos en este país y cuando hablamos de responsabilidad política listo hablemos del presidente Duque hablemos de las decisiones que tomó en el marco de la cuarentena estricta para favorecer a grandes empresarios y condenar al hambre a millones de colombianos que decidieron salir a movilizarse hablemos de responsabilidad política hablemos de la responsabilidad política a la administración distrital en la atención al portal de las Américas al portal de Usme hay distintas zonas de la ciudad que dejó abandonada totalmente cuando empezó la entrevista decía Camila que el secretario de seguridad le había informado que tenían investigaciones adelantadas al respecto porque la Secretaría de Seguridad no hizo nada porque la Secretaría de Seguridad no está acá hablando de las investigaciones que han adelantado como entidad la alcaldesa apareció muchísimo casi mes y medio después a darle una atención a instalar un puesto de mando unificado con Luis Ernesto Gómez en el marco de la protesta social no, no, pero concejal pero sí concejal, perdón pero sí hay responsabilidad política usted nos está diciendo a nosotros ingenuos, ingenuas por acompañar la movilización ¿usted cree que yo como concejala de la ciudad actúo como Fiscalía General de la Nación? No, pero concejal y esas investigaciones estaban adelantadas desde hace rato porque la Fiscalía no operó individualismo en el momento de la movilización concejal pero es que había no solamente se trata de un caso de ingenuidad que yo creo que ustedes no son ingenuos pero sí había información previa había información previa había información previa de las autoridades concejal que indicaban que efectivamente la primera línea estaba siendo infiltrada por grupos del ELN y por disidencias de las FARC informaciones previas que se conocieron y que ustedes las conocían porque los medios de comunicación también las dieron a conocer aún así ustedes asumieron responder por todas las personas que estaban en las primeras líneas entonces sí hay responsabilidad política concejal de parte de ustedes Año 2011 Movilización Nacional Estudiantil el presidente Santos en ese momento salió a decir que la movilización estaba infiltrada por las FARC yo era de la universidad libre y me movilizaba y hacia parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios no por eso dejé de salir a movilizar año 2003 Movilización Nacional del Paro Campesino exactamente pero es que usted es concejal usted hoy en día es concejal usted hoy en día es concejal es distinto es distinto porque usted tiene una responsabilidad política como concejal de Bogotá usted tiene una responsabilidad política por supuesto que sí concejal entonces yo soy miembro del ELN de las FARC de las disidencias de las FARC no, no pero usted es concejal usted es concejal del distrito de Bogotá y por lo tanto le cabe una responsabilidad política porque usted termina respaldando un grupo que está siendo señalado de estar infiltrado por las guerrillas usted está haciendo afirmaciones que no son ciertas usted está diciendo que entonces nosotros nosotras salimos a apoyar la infiltración no señor me gustaría escuchar al concejal cancino sobre este mismo tema concejal cancino qué responsabilidad política le cabe a ustedes que estuvieron en este momento respaldando un grupo que hoy en día está siendo está siendo señalado de haber sido infiltrado por grupos guerrilleros es que el señor Calarca y el señor 19 son de grupos insurgentes entonces ustedes qué responsabilidad política les cabe concejal cancino oiga maestro se me olvidó su nombre perdóneme Oscar Montes oiga don Oscar venga tres cositas lo primero es que no diga que yo tengo una responsabilidad política para defender guerrilleros porque ya vimos que la semana pasada un concejal de Bogotá vicepresidente hizo esa acusación frente a una vicepresidenta y hoy está amenazada por las águilas negras entonces yo le recomiendo que las estigmatizaciones le bajemos un poquito y no me acuse de esa manera tan fuerte que está un poquito tu mocha pero lo segundo mire Oscar no me señala a mí lo que yo no he dicho por favor no me señala a mí lo que yo no he dicho está bien solo como sugerencia cariñosa pero lo segundo yo asumo toda la responsabilidad política de defender la protesta en este país porque la responsabilidad política la anclo la 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 empotro en el artículo 37 de la constitución donde dice toda parte del pueblo puede reunirse manifestarse pública y pacíficamente solo la ley podrá de eso sin duda de eso sin duda concejal cancino pero cuando sí pero déjeme es que se lo digo es porque me quedan dos minuticos nomás de programa y es eso sin duda y claro que hay que defender la protesta pacífica y de eso hemos sido vocales en este programa pero claro pero cuando pero cuando se conoce que hay infiltraciones de grupos al margen de la ley cuando se conoce que hay actitudes criminales por parte de algunos no estamos diciendo o sea ahí decimos lo mismo que dicen los de la policía unas manzanas podridas de algunos que hicieron parte de esa manifestación no cabe por lo menos una autocrítica no cabe una responsabilidad de decir oiga cuando se sale a apoyar desde un cargo público pagado con presupuesto público con plata con plata de los colombianos no cabe la reflexión de cuál responsabilidad puedo asumir así sea política ¿no? Camila yo nunca he defendido las prácticas violentas ni las prácticas de tortura si alguien ha rechazado las prácticas de tortura en este país vengan de donde vengan se llama Diego Cancillo y eso nunca lo vamos a aceptar pero tampoco vamos a aceptar que estigmaticen la protesta y la quieran a Mirana nosotros rechazamos de manera contundente y nunca he defendido una práctica de tortura nunca vengan de donde vengan pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que están poniendo la primera línea como un éter aristotélico o sea todo lo que no podemos definir es primera línea y aquí yo he escuchado a los miembros de la primera línea con carne y hueso diciendo mire nosotros no matamos nosotros no torturamos y nosotros no sacrificamos entonces Camila déjame terminar dos cosas porque no hay tiempo perdóname a esos muchachos que acabamos de responder nosotros los acompañamos porque cuidaban el cuidado de la vida de la gente a los muchachos que torturaron que practican violaciones que están haciendo todo esto rechazamos esas prácticas de manera contundente como también rechazamos de manera contundente Camila las prácticas violentas que nosotros denunciamos en el transmilenio en el portal del transmilenio las prácticas de tortura claro déjame hacerle y así como rechazamos unas perdóname tenemos que rechazar también a la policía porque también es un servidora pública y además su función es cuidar la vida y no maltratar la vida por supuesto déjeme déjeme aconsejar Cancino déjeme que la quiero escuchar también frente a estas prácticas de tortura no 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 y la hemos tenido aquí muchas veces eso sí por eso lo digo es que hemos condenado exactamente igual la práctica de la policía no me puedo ir y quiero a Mock que usted me responda en poquitos segundos porque se me acaba el tiempo y tengo que entregar el programa para nuestros compañeros de Meridiano Blue porque si muchos oyentes me están preguntando en nuestras líneas de Whatsapp en Facebook en Twitter etcétera etcétera y puede ser una pregunta obvia pero pues se la tengo que hacer y es ¿por qué razón aparecen con la cara tapada y sin mostrar el nombre? porque mucha gente me reclama y me dice ¿cómo puede ser posible Camila que usted esté entrevistando gente que no muestra la cara y que no dice su nombre? entonces ahí para que usted me ayude a responderle a estos oyentes Hay tres respuestas rápidas uno mi nombre y mi cara ya lo sabe la policía ya lo saben los medios ellos están a esto de filtrar nuestra información personal entonces bien pueden preguntarle a la policía y a la fiscalía que ellos con gusto así como le pasan la información a semana se la pueden pasar a cualquiera y dos porque esta es una lucha que no tiene rostro esta es una la primera línea de hecho surge por esto porque ninguno de nosotros vamos a personalizar una lucha y nos vamos a creer el Mesías y vamos a ponerle un rostro a algo que es completamente colectivo la capucha no significa terrorismo no significa vandalismo no significa que es que tengamos miedo de hacer las vainas sin dar la cara significa que es una lucha en la que se escuda y en la que está detrás un pueblo entero que no tengo que ser yo el que muestre la cara para decir mis ideas sino es una construcción colectiva de sentimientos y una conexión personal que hace que yo no tenga rostro al salir a la calle a protestar por el hambre de mis compañeros por la educación de mis compañeras por las matanzas de los indígenas o de los campesinos no tengo que ser yo el gran salvador de la vida sino somos todos así como Francia dice soy porque somos y tercero porque simplemente este es el país del marco paramilitarismo a nuestra compañera Simona esta prensa como Gustavo Rubeles ya le expuso su cara expuso sus datos expuso su cédula y expuso su nombre real ¿ustedes qué creen que va a pasar si la policía como no va a poder ni la fiscalía nos van a poder encontrar ni un solo delito para procesarnos ¿qué va a hacer el paramilitarismo con nuestros datos? va a ir a matarnos y a secuestrarnos y a torturarnos como hacen en este gobierno por eso nos tenemos que proteger y ya la última yo solo quisiera decir libertad a todos y a todas nuestras presas y presas políticas no más montajes judiciales para la primera línea resistimos y seguimos adelante con la frente en alto la movilización se respeta pero qué bueno que usted dice que se tapan la cara a MOC porque representan todos un movimiento en conjunto y precisamente por eso los llamábamos para ver qué respuesta tenían sobre lo que se conoció este fin de semana en los informantes de centros de tortura de crímenes que se cometieron en algunos puntos de concentración de la primera línea precisamente porque entendemos que es un conjunto de todos y por eso les agradecemos enormemente que hayan aceptado esta invitación a la concejal de Bogotá Heidi Sánchez también al concejal Diego Cancino a MOC integrante de los Escudos Azules y a Marco también integrante de esa misma organización mil gracias me disculpan que los interrumpa así pero pues ya me pasé un poco de tiempo con mis compañeros de Meridiano Blu a ustedes los oyentes y los televidentes gracias por habernos acompañado sigan con toda la programación de Blu Radio a esta hora en Blu Radio las historias las primicias los personajes la música y la tecnología en Meridiano Blu con Ricardo Ospina y la tecnología y la tecnología Gracias.